¡Qué rancita banda! Soy Skinterwin y bienvenidos a un nuevo video de Pikmin News Y bueno, el día de hoy les traigo un videito más sencillito que el de hace una semana Ya que el día de hoy solo hablaremos de las notas del parche a la versión 57 y 57.1 de Pikmin Bloom Además de revisar algunos archivos que encontraron los dataminers Y ya por último les enseñaré a conseguir un objeto bastante bonito y especial que está relacionado con Pikmin 3 Deluxe Pero bueno, ya sin alargar tanto la intro, ¡comencemos! Pues bueno chicos, ya estamos dentro de Pikmin Bloom justamente en la sección de noticias Y como pueden ver, pues aquí tenemos las dos notas del parche La de abajo sería la versión 57 y la de arriba es la revisión que sería la versión 57.1 Así que pues bueno, vamos a leer primero esta y dice así Información sobre la actualización a la versión 57 Gracias por jugar Pikmin Bloom, hemos estado trabajando en las siguientes mejoras y correcciones de errores Número 1, puedes hacer una foto de tu avatar Mii y compartirla con otros Solo se aplica cuando tu Mii lleva puesto objetos que ya se han comprado Bueno, a ver, está guay, ahorita hablamos más de eso La verdad es que no era necesario Porque no hay tanta ropa como uno quisiera Pero aparte no aporta mucho, es como la ropa en Pokémon GO Es como guay, que queda bonita Pero bueno, está genial que ya se pueda hacer eso Segundo, ahora puedes ver insignias de notificación cuando se añaden tareas nuevas a la lista de actividad Esta sí no me ha quedado claro que es No sé si es alguna actualización No es que si te avise cuando termines alguna de las Pues yo qué sé, los desafíos semanales O si hay tareas para plantulas duras No he entendido nada de esto Así que pues Esa la dejo así a medias Y ya la última dice Se ha mejorado el aspecto de las tareas de eventos A ver Supongo que alguien ya lo habrá notado, ¿no? Cuando, pues, no sé si tenían que hacer Misiones para recuperar insignias perdidas O a lo mejor las Misiones de los desafíos semanales O si acaso, yo qué sé Es una mejora visual, pero muy leve Que nadie, pues Que digamos, le importa Pero, está bien que se haya hecho Y, pues, bueno Vamos a pasar a la siguiente nota Que esta es mucha más cortita Que, como digo Esta es la nota para la versión 57.1 No tiene mucho que digamos Pero, pues, ya está Y es que dice que a partir de ahora Una postal tardará 12 horas En llegar a un amigo Después de ser enviada Digo yo, está Está bien No hay problema Nada más que No creo conocer a nadie Que se esté quejando Sobre esto De las postales Es como que Ay, qué problemático Que lleguen dos minutos Y que me respondan dos minutos Y es que abre el juego justo ahora No, la verdad es que Se me hace una actualización A esta versión innecesaria A ver Desde el punto de vista Que ya se puede usar Porque obviamente Los datamines Han encontrado muchas más cosas Gracias a esta nueva actualización Cosa que veremos más adelante Pero antes de pasar a eso Pues vayamos a ver Lo que nos decía la actualización Como digo Aquí está El nuevo visual De la lista de tareas Tampoco es gran cosa Sinceramente Es como que Oh Verde Guay Y ya está Vamos a continuar Con el lagazo Que me está dando Da igual Mi teléfono se va a morir Pero Aquí como pueden ver Pues Está lo de la ropa Y este botoncito Que no sé por qué Lo señalo aquí En el teléfono Pero El botoncito que está aquí Con un cuadrito Y una flecha hacia arriba Que es el de compartir Es con el que tomas la foto ¿Vale? Tomas la foto Se pone a posar Y ya está Es todo Puedes guardarla O compartirla directamente Pero Vale Esto Esto ya es Aparte Esto ya es aparte Y esto ya nada más Lo quería enseñar Antes de pasar a la sección De datamining Y es que ¿Qué tenemos aquí? Así es Papus Tenemos La mochila Con un diseño De pues La cebollita De Pikmin 3 Deluxe Antes de acabar el video Les voy a enseñar Cómo se consigue Pero venga Vamos a dejar Pikmin Bloom Por aquí Así que Pues vayamos A lo que sería Discord Pues ya está chicos Ya estamos aquí En el servidor de Discord Que por cierto Esto podría contarlo Como spoiler Así que si No sé No lo quieren ver O se quieren esperar A que salga Y se confirme en el juego Verídicamente Y no que lo saqué De los dataminers Pues se pueden saltar A este minuto Que está por aquí No sé si lo puse bien Espero que sí Pero pues ya está Entonces Ya como pueden ver En pantalla Aquí tenemos Lo de la información A la versión 57 Esto es exactamente Lo que leímos ahorita En el blog oficial O bueno En la aplicación Aquí tenemos Pues sí Yo no lo resalté Porque dije No lo sé Es como que La pantalla de carga Bueno Si tienes mala conexión Pues sí Te puedes quedar Un buen rato Viéndola Que de hecho Se ha hecho Mucho meme En Discord Y es que aparentemente Aquí hay dos Pikmin Besándose En Discord Y en Reddit He visto mucha gente Diciendo Espera ¿Se están besando? ¿Qué es esto? Pero bueno Ese es el único Dato curioso Que puedo resaltar De esto Además Alguien que hizo Una versión Sin pues el texto De abajo Y sin el Ícono de aniversario Por si alguien Lo quiere descargar Como wallpaper Lo voy a dejar En nuestro servidor De Discord Que está abajo En la descripción ¿Vale? Por ahí Si alguien Lo quiere buscar Ya está Siguiente Aquí tenemos Pues la comparación Entre la versión 56.1 Y la 57 De la lista De tareas Como digo No es gran cosa Pero ahí está El cambio visual Está ahí Ahora sí Con el plato fuerte Como pueden ver Ya En mejor resolución Esta es la mochilita Que de hecho Es para la colaboración De Pikmin 3 Deluxe Que de hecho Empieza la próxima semana Así que la próxima semana Haré otro video Pues explicando Más detalles Acerca de esto Pues bueno Ahora sí Vamos a la parte divertida Bueno De las cosas Que ya están En el juego Pero no se han confirmado O pues no están Siendo usadas todavía Así que Lo primero que tenemos Aquí es el Paquete este De regalos Que de hecho Dice que se lo Podemos mandar amigos Pero no estoy seguro Cual va a ser su función Dice que el primero Pues son Objetos De regalos Variados Varios Por ahí Que supongo Que será el rojito Me imagino Que podremos Regalar detectores Este Semilleros O yo que sé Cosas de ese estilo El segundo Es un paquete De flores Lo mismo Supongo que Podremos mandarles Florecillas O algo Y espero que no sean De pago Porque si no Sería una ridiculez Ya por último Tenemos el tercero Que este si No tengo la menor idea Y esto ya es Especulación mía Dice Paquete de regalo Juega desafíos Conmigo O bueno Juguemos desafíos Juntos Esto Si lo estoy pensando Bien Lo pueden utilizar Como lo que Serían Las Como se llamaban Estas cosas En pokemon go Creo que las incursiones O excursiones No se Esas madres Donde ibas Y destruyas Los huevos gigantes Pues bueno Me imagino Que ya vamos a poder Pues Pedirle a nuestros amigos Ey Ayúdame a destruir esto Que si es así Pues estaría guay Siguiente Tenemos los pikmin Que esto ya lo había mencionado De hecho En uno de mis Como se llama esta cosa En uno de mis shorts De curiosidades Así que pues No hace falta Está el rojito Que sería El traje de Brittany El azul Que es el de Alf Y el amarillito Que es el de Charlie Había alguien Que preguntó En Instagram Porque de hecho Hicieron como un teaser De lo que iba a salir Que dice Yolimar Le dije Güey Es colaboración Con Pikmin 3 de Lux Y esos tres güeyes Son los protagonistas Aquí están Las versiones sticker Que van a salir En el diario Y bueno Ya fuera del evento De Pikmin 3 de Lux Ya tenemos Los confirmados Pikmin de clima De nieve Que sería este azulito Que Se me hace ridículo Hace poco Conseguí los de lluvia Y Estuvo muy complicado Tuve suerte Que lloviera por donde vivo Porque es un desierto Y no hay nada de lluvia En todo el año Y luego pues Ya tenemos La versión de Nieve Del blanquito Que hecho Se me hace curioso Que lo hayan usado También tenemos Que se agregó Una playera No se sabe Cómo se puede conseguir O comprar O yo que sé Solamente está ahí Y de hecho Esto ya tenía tiempo Porque ya había salido Luego esto Esto es puro texto De cositas que salieron Y demás Y ya por último Aquí tenemos Lo que sería Los Estos Champiñones Elementales No han salido Pero Aparentemente Va a haber Champiñones Rojos de fuego Los azules Pues obviamente De agua Que no sé Cuál sería el efecto Que le podrían poner encima Y los de roca Que son los de cristal Que si alguien No lo sabe Precisamente Para eso eran Los pigments De roca Para destruir cristales Ya por último Esto me dio curiosidad Porque se agregó Precisamente Un megáfono De ayuda Para los desafíos Esto como digo Puede estar conectado Con el paquete azul Que es el de Hacer desafíos juntos A lo mejor Ese es el Como digo El boleto de incursiones De Pokémon GO Y ya por último Pues tenemos aquí Algunos cambios Que todavía no están presentes En lo que serían Los desafíos Que bueno Que tanto van a poder Hacer de daño Cada uno de los colores Y demás cosas Ya por último Aquí tenemos Que se hicieron también Cambios En En el poder de ataque Para los desafíos Lo que me va a hacer Editar El video Que ya tenía preparado De los desafíos Desafortunadamente Y ya por último También Que tanto daño Van a hacer ahora Los corazones Con la amistad Y pues nada Digo Eso es todo Lo que está En el data mining Yo sé que Fue bastante poquito Y lo subí así De golpe rápido Pero pues la verdad Es que no hay mucho Que comentar Pero como digo Los pueden cambiar Con el tiempo A lo mejor En la siguiente actualización Dentro de dos semanas Como ya es costumbre O de hecho La próxima semana Que es cuando sale El nuevo evento Así que pues venga Vayamos a la última parte Y en donde Yo les voy a enseñar A conseguir La mochilita Esta de Acá Toda bien chulita Y todo La verdad es que El método Es muy extraño Así que Venga Vamos para allá Ok chicos Ya estamos justamente Aquí en mine nintendo Les voy a dejar El link Por cierto En un comentario fijado Pues para que puedan Hacer esto paso a paso Pero como digo Primero Obviamente Van a tener que Iniciar sesión Luego De aquí Vamos a bajar De Uhhh Eso está guay El llavero Bueno No te distraigas Skinter Vamos a hacer el tutorial Venga Vamos a bajar Todo Aquí abajo Justamente Donde dice Sumario de puntos Venga Le damos aquí Ahora Pasamos Está aquí tus puntos Vencimiento de los puntos Luego está el Historial de puntos Ok De este lado Le damos click Y aquí El primerito De hecho Ni siquiera dice Que son puntos canjeados Aquí está el primerito Canjeados por Código de recompensa De la mochila Cebolla de pikmin 3 A ver Quiero hacer inciso aquí Porque no estoy muy seguro De hecho No hay ningún Instructivo Ni se ha dicho En el blog oficial Ni en instagram Ni en ningún lado Y es que prácticamente Si se necesita Pues tener Un archivo guardado En la cuenta de nintendo Que está vinculada A pikmin bloom Como digo Esto no sé Si se lo inventaron Por ahí O si se los dieron A todos Pues los que Tienen pikmin bloom Pero aparentemente Ese es el requisito Y es tener Una partida guardada Quizá yo me equivoque Y lo puedan tener Todos Que si es así Pues alguien Pónganlo en los comentarios Estaría feliz De saber que me equivoqué Pero bueno Ya le damos click aquí No se preocupen Este código Yo ya lo canjee Así que no pueden hacer nada Lo que vamos a hacer Es copiar Venga copiar Y directamente Acceder Justamente En el de aquí abajito Los va a mandar Otra página Sí Dame todas Estas cosas Y aquí ya tenemos Que es la página De niantic Canjear ofertas Y bueno Podemos iniciar sesión Que a ver Dejenme salto este paso Vale ya inicié sesión Pensé que no me iba a pedir La contraseña Pero bueno Aquí dice Inicio sesión Skintar win Bla 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 En pikmin bloom Pues obviamente Ya ponemos el código Y le damos enviar Como pueden ver Yo ya canjee el código Por eso ya tenía la mochila Así que pues bueno Espero haberlo explicado De forma sencilla De como se consigue Como digo Alguien por favor Mencione en los comentarios Si es necesario O no Tener el juego Así que nada chicos De verdad Espero pues Haber ayudado Con lo de la mochila Realmente es cosmético No es No le aporta nada al juego Pero está bonita Bueno Tengo un amigo Que por ahí dijo Que no estaba tan chida Pero Pues Soy un fan de pikmin Que pueden esperar de mi Que decir que Wow es hermosa Pero pues nada chicos Así que Vamos a ir dejando Por aquí el video El lunes Volveré a traer otro Pues hablando del evento De pikmin 3 deluxe Así que nada Espero les haya encantado el video Compártanlo Suscríbanse Denle like Los quiero mucho Nos vemos Chao Chau 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 No Gracias por ver el video.